El año pasado disfrutamos mucho de Mojacar. Esta vez estamos en Rota. En un destino muy especial. Estamos en Rota de Bala. Y se llama Coruña. Sutil Ruca, estamos en Cantabria, más concretamente en el país de Cabalcó. ¿Qué tal señoras y señores amigos de Cazaventuras? Hoy Luis y Odolmo, no sé si alguna vez me han escuchado. Y quiero dar la bienvenida a estos colegas. Bueno, os voy a decir una cosa, porque está en la tele. Vamos a seguir. ¿Cuántas veces lo vamos a grabar? Las que hagan falta. Esto después lo cortáis para que no... Sí, 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 tranquilo, esto se corta. ¿Por qué me vas a decir donde ayer? Donde ayer, sí.